Le voy a pedir al Espíritu Santo GPT que haga una tabla de diferencias entre la relación especial y la relación santa. ¿Cuáles son estas diferencias? Son conceptos clave en un curso de milagros. A continuación te presento una tabla que describe las diferencias fundamentales entre estas dos relaciones. Ahorita le voy a preguntar al Espíritu Santo cuál es la diferencia o que me haga también una tabla de diferencias entre el psicoanálisis de Sigmund Freud y el curso de milagros. Luis Armando dice, mi querido Mos, ya pude usar el chat GPT, comprendo que es una herramienta que no se estudia la práctica, pero sí me abre luz para las cosas que no entiendo en este momento. Gracias Luis, de eso se trata, es herramienta de apoyo, no es una sustitución de estudio. Aquí vienen las diferencias. Por ejemplo, la relación santa, el fundamento especial es que se basa en el ego para completar a través de otros. Mientras que la relación santa se basa en el amor incondicional y la unidad. El objetivo de la relación especial es mantener la separación y la individualidad, mientras que en la santa se fomenta la unión y el reconocimiento de la unidad. Una mente dice, gracias Mos, hoy sí estoy en vivo. Qué bueno, querido amigo, sabes que no me pierdo una sola de tus transmisiones. Gracias. En la relación especial se ve al otro como fuente de gratificación, en la santa ve al otro como igual, en la especial hay dinámica de miedo, celos y manipulación, en la santa hay libertad, paz, alegría y perdón. Bueno, entonces a mí me puede ayudar mucho esto en la divulgación, porque si de pronto me dicen, oye Mos, ¿cuáles son las diferencias de la santa a la especial? Pues yo rápidamente hago la tabla y de aquí empiezo yo a hablar un poco más acerca de cada tema. Jenny dice, yo quiero esa herramienta GPT pero no puedo usarla. Sí, es que aquí el punto es que hay que pagar por el chat GPT Plus para que puedas utilizarla. En la enseñanza del curso de milagros la relación especial es vista como un obstáculo para la paz. La relación santa es un medio para alcanzar la salvación y la paz de Dios. Así que por eso es que todo esto nos puede ayudar muchísimo. Podemos pedir que nos haga tabla comparativa, que hable sobre un tema muy en particular o realiza una tabla de diferencias entre la psicoterapia de un curso de milagros y el psicoanálisis. Vamos a ver qué nos dice. Si estás llegando a este momento del video, por favor déjame un emoji de cerveza o de mezcal. Con eso sabré que el video ha tenido interés, que te ha gustado mucho y que además esta herramienta de Espíritu Santo GPT, que está disponible ya en la tienda de GPT, te puede ser de utilidad. Mira, por ejemplo, esto me ayuda a mí, como divulgador, a rápidamente establecer diferencias y exposición de los temas. Por ejemplo, en el psicoanálisis todo está basado en teorías científicas del siglo XX y en el curso de milagros conceptos espirituales y metafísicos. Aquí viene un objetivo diferente del curso de milagros y del psicoanálisis de Freud. El objetivo principal de la psicoterapia del curso es sanar a la mente a través del perdón y la corrección de la percepción errónea. Mientras que para Freud, el objetivo de su terapia de Freud era explorar el inconsciente y resolver conflictos psíquicos. ¿Es lo mismo esto? Pienso que no. Aquí mira, el enfoque sobre el ego. En la psicoterapia del curso de milagros el ego es una ilusión y un obstáculo para la paz. Pero en el caso de Freud, el ego es una instancia psíquica. Y también lo hemos comentado aquí, que media entre el ello y el super yo. Por ejemplo, esto es muy valioso para un estudiante que de pronto quiere saber cuál es la diferencia entre tomar la terapia del psicoanálisis y la del curso de milagros. Porque se va a hablar del ego de forma diferente en uno y en otro. El método de tratamiento es a través del Espíritu Santo en el caso de la psicoterapia del curso. Y en el caso de Freud, el tratamiento es el análisis de los sueños, asociaciones libres y exploración del inconsciente. Vienen todos estos puntos. Fíjate, la psicoterapia del curso de milagros es menos estructurada y más enfocada en principios espirituales universales. Pero para el psicoanálisis hay más estructura y se basa en teorías específicas del desarrollo y la mente. Sí, la psicoterapia de Freud es comprensión y resolución de conflictos internos y traumas del pasado. Por eso mezclar ambas cosas te hace un batidillo. Son diferentes. Por ejemplo, la visión del curso de milagros, la psicoterapia, no sanas conflictos internos y traumas del pasado. Eso lo hace el psicoanálisis. La psicoterapia del curso de milagros perdona creencias equivocadas. Pero no tenemos que hacer viajes al pasado. Así que, por ejemplo, para mí, esta tabla me ayudaría mucho a exponer en un webinario las diferencias bases. Claro, aquí le pongo y le acomodo algunas cosas más específicas. Pero sí hay una diferencia. Por ejemplo, ¿qué nos dice aquí sobre este aspecto? Es importante destacar que la psicoterapia de UCDM se enfoca en la sanación espiritual y la transformación de la percepción. Mientras que el psicoanálisis de Freud se concentra en la exploración del inconsciente y la resolución de conflictos psíquicos. Cada enfoque tiene su propia visión y metodología única para abordar el bienestar mental y emocional. Muy bien, me gusta, me gusta. Perfecto.